Les invitamos a probar el delicioso pulque que vende la compañía de danza Orión. Se dan cuenta de que estamos cortos de presupuesto, pero puede pasar a probar el delicioso pulque, hecho exclusivamente desde el Valle del Mezquital para su paladar. No deje de probarlo, Orión. ¿Quién es el mejor? ¡Orión!